¡Hey! ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Comunidad PES Forever Editions, les habla CESC Junior. Y bueno, bros, el día de hoy estamos acá abriendo el Prevolution Soccer 6 Colombia en su versión 2022. Esta es la edición número 13 de los editores de Colombia, en la cual está el embajador Luis Díaz. Acá tenemos de fondo al nuevo jugador del Liverpool, al jugador que anda haciendo revelación en Europa, acompañado por ahí de la leyenda Freddy Rincón, también de Colombia. Abrados el día de hoy, entonces veremos los detalles de este patch, un patch que trae cánticos, estadios nuevos para los clubes de Colombia. Y por acá, también novedades aproximadas de la próxima temporada que comentaremos en el video. Comenzamos por acá en la Premier, viendo a Jack Grealish en el Manchester City, el nuevo uniforme que se proyecta para la nueva temporada. Ahí tenemos una aproximación del nuevo uniforme en el Manchester City, también con el fichaje ya hecho de Erling Haaland. Acá tenemos al noruego, que esta semana ya lo vi haciendo los exámenes, por ahí estaba ya el video de haciendo sus pruebas físicas en el City. Pasamos por acá al Manchester United, bros, fíjense nadie en el realismo para Cristiano. Acá está CR7, que ya veremos si continúa acá en el Manchester United, parte acompañado de Sancho, con Antonio Langa y con Garnacho también. Acá está la promesa de Argentina, que juega en el Manchester United y que fue goleador en las divisiones inferiores. Acá están los demás equipos. Vamos a revisar, por ejemplo, por acá a Aston Villa, que tiene a Felipe Coutinho. Acá están también jugadores con novedades y con detalles mejorados. Por acá o Lee Watkins, Buendía, más abajo Douglas Luis, Chukwe Mecua, está Thiron Minks, por acá Lucas Diñez, Asli Jung y uno de los fichajes que ya se ha confirmado, el fichaje de Diego Carlos, que viene del Sevilla a reforzar la defensa del Aston Villa. Recuerden que en el canal tendremos los fichajes, tenemos un resumen de lo que se nos viene. Tenemos por acá en el Liverpool a Luis Díaz, entonces ahí está Lucho, bastante bien recreado, bastante real, acompañado del brasileño Roberto Firmino. Por ahí están los dos sudamericanos, por acá Diogo Jota. Acá está el compañero de selección de Cristiano en Portugal y a Sadio Mané con unos full detalles. Fíjense ahí en la definición que tiene Sadio Mané. Vamos acá a cambiar de ligas. Pasemos por acá al Barcelona con Aubameyang, Pierre-Emerick Aubameyang. Y el uniforme de esta temporada para el Barça está Bray White, Adama Traorek también con stats actualizados, Ousmane Dembélé, Jacomac, está Memphis de Pai por acá que esta semana vi también el gol que hizo de penalti cuando estaba en el Lyon, se los recomiendo para que lo vean por acá. Frenkie de Lyon, brutal de mediocampo. Por acá Nico González, Gabi acá para completar los jugadores del Barcelona, incluyendo a Piqué que ya es un histórico del club. Tenemos por acá el Atlético de Madrid con Angelito Correa, brutal también, parecidísimo. Tenemos a Grissi, por acá Grissi, con el nuevo look. Está Ferreira Carrasco que regresó acá al Atlético. También Mateus Cuña de los delanteros más sobresalientes de esta temporada en Europa. Tenemos también por acá el Real Madrid con una nueva casaca, con una aproximación a la casaca 2023 con Hazard y su tatuaje. Ahí está Hazard también con una definición espectacular. Está Gareth Bale, está Karim Benzema. Acá está el aclamado Benzema, Asensio, Vinicius Jr., Rodrigo también. Estilo P6, tenemos a Mariano, Marvin Park, Casemiro Modric. Vean la definición de Madrid, Daísco, Valverde, Toni Kroos y Camavinga para completar. Ahí estaba entonces la nómina del Real Madrid. Pasamos por acá el Paris Saint Germain con Xavi Simons. Ahí bastante realista también con sus crepes. Tenemos a Michouda, Dway, Wijnaldum, Danilo Pereira, Leandro Paredes, Berratti también con tatuajes. Hay muchos jugadores que tienen buenos tatuajes incorporados. Vean acá, hay Kardike. También está bastante real, está Mbappé Lío. Acá tenemos a Lío Estilo Pes, 6 Colombia y a Neymar Jr. También para completar con todos sus detalles en las manos. Pasamos luego por acá entre los equipos de Europa. Estuvimos en el primero Europa, a los nuevos uniformes para la Juventus. Vamos, bastante bonito. Ahí está Morata, Bernardeschi, Chiesa. Acá también con el nuevo uniforme, Blaovic, el goleador. Brutal este jugador de muy buena proyección, Moïse Akin. Por acá más abajo está Juan Cuadrado, también de Colombia. Ahí embajador del Paz también. Está Locatelli, fíjense ahí en los detalles que se le incorporaron. Tenemos por acá el campeón de Italia, Ibrahimovic, el gladiador. Tenemos al Rafa Leaus, al Aymakers, por acá ante Revit Giroud. Aquí está también uno de los jugadores que me gusta mucho como define. Tenemos por acá Kessieh, también con un mejor look real. Y bueno, pasemos por acá a ver rápidamente los jugadores, digamos, del Borussia Dortmund. Con Marcos Reus representando a la liga alemana. Por acá con el Borussia Dortmund. Ahí está el histórico del club amarillo. Por acá Bellingham, también muy buena proyección. Y Julian Brandt con su pelo ahí. También muy buena definición para Brandt. Tenemos Sawitzel, a Moukoko de muy corta edad. Acá está el chico Moukoko. Está Malenwolf y Torgan, el hermano de Eden Hazard. Para completar. Y bueno, vamos por acá a revisar. Están las otras ligas, entre ellas la Liga de Colombia con todos los equipos de esta temporada. Acá está para que jueguen con el equipo que son hinchas, los de Colombia. Tenemos a Millonarios con David McAllister Silva. Ahí está el jugador emblema de Millonarios. Y también a Daniel Ruiz, el número 10 regateador que la viene rompiendo en el club de Millonarios. Tenemos en el Atlético Junior a Zambuesa. A Serge, vean las caras. Está Inestrosa, bastante real. Ahí con tatuajes está Jesus Cabrera. Acá está Jesus, campeón de varias ligas en Colombia. Tenemos a Daniel Giraldo. A Cetre también, bastante buen jugador. Tenemos a Fernando Uribe, el goleador. Acá está Uribe, Carmelo Valencia. Por acá más arriba, Luis González. También me pareció bastante bien recreado. Y Miguel Borja. Acá está Borja, el goleador. El hincha de Junior que juega en su equipo. Tenemos por acá uno de los finalistas de la liga. Está el Atlético con Jason Guzmán. Con Daniel Mantilla. Con el rifle Andradia. Ahí está Nacional. Y el rifle con su tatuaje del escapulario en la mano. Tenemos a Gio Moreno. Que regresó de China para jugar en el Nacional. Por acá Harlan Barrera. Vean el uniforme también, bastante definición. Tomás Ángel Jefferson Duque. El goleador Dorlan Pabón que pasó por México. Y por los rayados de Monterrey. Ahí está entonces uno de los finalistas. Y acá el otro finalista con Michael Rangel. Otro buen goleador. Otro buen jugador de Colombia. Caicedo Lucumí. Un equipazo el Tolima. Buena final. Se viene para el fútbol de Colombia. Acá entre Nacional y Deportes Tolima. Por acá Urueña el chileno. Por acá Guillermo Celis. Y Yoandri Orozco el de Venezuela. Jugadorazo. Ahí está Yoandri. También presente en el Tolima. Tenemos por acá el Deportivo Cali con Teo Gutiérrez. Ahí está Teo. El rival de Boca y Johnny González. Tenemos por acá Independiente Medellín con Adrián Arregui. También extranjero. Buen jugador. Ahí Capitán del Medellín. Y bueno acá entre los otros jugadores sobresalientes. Está Pereira con Leo Castro. Buen delantero. El América con Quiñones. Ahí está el realismo también para Quiñones. Está Iago Falke. Los que lo recordarán jugó por el Torino de Italia incluso. Y está por acá en Colombia. También Adrián Ramos que pasó por el Borussia Dortmund. David Lemus. Muy buenas definiciones las que tiene Lemus. Ahí está el otro delantero del América. Y tenemos también en el Bucaramanga a Iván Rivas. Y al goleador total. Dairo Moreno. Ahí está Dairo. Goleador. Así terminamos entonces bros con los uniformes reales de cada uno de los equipos. Por acá también está el torneo de la segunda división de Colombia. Con el Cartagena y el Quindío. También equipos bastante representativos de Colombia. Y les paso rápido para que chequen por acá. En otras ligas equipos de la Libertadores y de la Sudamericana con River y Julián Álvarez. Con Boca con Sebastián Villa de Colombia. Con Orsini con el Pipa Benedetto. Ahí está Benedetto con su nuevo look de regreso a Boca. Y todos estos otros equipos. Tanto Argentina como de Brasil, de Chile, de Paraguay para probar. Ahí está Cerro Porteño incluso. Y aparte las selecciones nacionales. Ya en estas épocas en las que se nos va aproximando el Mundial con Hugh Minson. Por acá está Sonny. Y bueno por acá las otras selecciones. Está Alemania de Thomas Müller con Werner y Gnauría. Ahí están los looks también actualizados para estos jugadores de Alemania. Por acá el resto del mundo con por ejemplo Ucrania que jugó el repechaje y quedó afuera. Ucrania que no pasará finalmente al Mundial pero pasó Gales de Gareth Bale. Y bueno por acá estos otros equipos. Está el Senegal de el portero del Chelsea. Por acá las selecciones de América. Vamos a revisar rápidamente por acá a Venezuela. Venezuela que una de las novedades del patch es que ya la pueden utilizar para jugar online con Venezuela y con Bolivia. Por acá Colombia con James que se ha desvalorizado un poco en el mercado. Pero otros jugadores han tenido incremento como el jugador Luis Díaz y el campeón de la Europa League. También Rafael Santos, Borré, Ex River. Tuvieron muy buena valorización ya para este nuevo verano. Y bueno bros por acá Perú que lastimosamente no pasó al Mundial. Se queda afuera por los penales pero acá está entonces la selección Inca también. Y bueno vamos entonces a probar un partido para que escuchen las hinchadas. Para que escuchen también y vean los estadios que trae para la Liga de Colombia. Este patch trae muchos estadios y pueden jugar con estadios de Colombia. Incluso vamos a jugar por acá a un millonarios. Vamos a llevarnos al millonarios contra el Atlético Nacional. Vamos a jugar contra los verdes. Por acá están los balones. Balón de la FIFA Qatar 2022 lo ponemos. Y por acá los estadios. Este es el Stadium Server del patch. Tiene todos los estadios de España, de Inglaterra. Y por acá vamos a buscar entonces los de Colombia. Por acá está ya el Sierra Nevada de Santa Marta. Por acá el Pascual Guerrero, el Palo Grande de Manizales. Por acá el Nemesio Camacho del Campín que es el de millonarios. Y vamos entonces a jugar en este estadio para que veamos el realismo que trae espectacular. Hacemos por acá unos cuantos cambios. Metemos a David McAllister. Se va por la mitad. Sacamos por acá a Celis por Sosa. Y el capitán se lo dejamos a McAllister ahí. Para comenzar vamos a iniciar rápidamente este partido. Recuerden que las redes de PES 6 Colombia se las dejo en la descripción. Y bueno acá salimos al estadio Nemesio Camacho de Bogotá. AXA presentó su formación para que mantengas ese estilo que te ha hecho. Casi el único que conoce la nueva línea de productos más pequeños de AXA. El balón ahí Daniel. La hinchada que se siente. Nos quedó con Daniel acá. Rematamos. Se va bueno. Primera llegada acá del 10 del diferente de millonarios. De pecho la bajamos. El balón del mundial. Fíjense ahí. FIFA War Cup probando ya el balón del mundial. Vuela. El portero de Nacional. Vuela. Mier. Bueno por acá no la baja. El goleador de Nacional. Jefferson Duque. Se nos vive en el lateral. Recuperamos con Perlaza. La tiramos ahí larguita. Bien ahí nos vamos. El rival puede filtrar pases. Vamos. Vamos con Daniel. Pasamos los. Chutamos con Daniel Ruiz. Y por poquito nos quedó acá. Vamos a continuar. Le rebota. Le rebota ya Perlaza. Está de local acá millonario. Estamos jugando con el equipo millonario de Colombia. Escuchen ahí la hinchada de Nacional ya cantando. Y así se vive el fútbol de Colombia. Recuperando a Eduardo Sosa. Vamos con Bertel. Que toca para Danielito Ruiz. Empieza a ver Daniel. Para McAllister. McAllister que se dejó meter ahí el cuerpo. Empieza a calentar esto o no. A ver Linares. Que no puede Linares. Bertel. Recupera McAllister. Silva tocando para Bertel. Bertelcito abriendo para Sosa. A ver si nos apoyamos con Perlaza. Devólvesela a Sosa. Centro y no pasa. No nos queda tampoco. Fíjense en los detalles del Césped Bros. Espectacular también las bandas publicitarias como Camion. Por ahí la publicidad de Home Center. Espectacular. También fíjense en la hinchada que tiene. Algunos camiseta azul. Otros más parciales. Por ahí también hay sectores de verdes. Así que. Shul también ese detalle. Recuperamos con McAllister. Silvio tocando para Erazo. Erazo no pasa. Nos queda ahí o no. Recuperó el Nacional. Nacional que toca para Nelson. Palacio Centro. Ahí está el porterazo. Misionarios. Sacamos. Y nos queda juez. Nos queda la última o no. El juez dice que se repone uno más. Vamos con Daniel Ruiz. Tocando la Rivasquez. McAllister. Lo viste ahí, Daniel. Daniel. Solo contra el arco. ¡Gol! Y gol en Bogotá. Gol en Colombia. Abrimos el marcador. Con Daniel Ruiz. Con un parcero. Se pone esto. Revisión Bar. Dicen los del canal de televisión. Que va... Que va a realizar el bar. Por acá falta. Antes de comenzar. Ya estábamos sobre el límite del tiempo. Y nos ponemos 1-0. Aliaron el gol. Los del bar. Continúa esto. Entonces 1-0. Broz. 1-0. Le vamos ganando al Nacional. Juegan por ahí. Harlan Barrera. Pisando balón. Centran. Cuidado. Sale el portero. A puñetear. Se quedaba corto. Cuidado con Angulo. Angulo que es... Devuelve para Palacio. No lo dejemos. Pase largo para Duque. Y se le va a Duque. Se le va a Duque el balón. Por ahí camarógrafos también. De cerca. Y... Estamos jugando bastante bien. Bastante entretenido. Se hace jugar en estadios. Que sean del país. O de los equipos. Que están... Disputando el encuentro. Y bueno. Vamos para el segundo tiempo. Acá vamos a terminar este partido. A ver. Si le terminamos de ganar al... Verde de Medellín. Bien Daniel Ruiz. Ahí haciendo amagues. Se alcanza a sentir la hinchada nacional. Por ahí cantando. David McAllister. Que alcanza a pasar por acá. Capitán. Que dispara. Ahí para afuera. La tuvimos ahí con David McAllister. El 14. Y bueno. En el equipo de los millonarios. Que es uno de los equipos también. Más campeones. De Colombia. Hace un tiempo que no clasifica la Copa Libertadores. Pero... Es histórico ahí del país. Cafetero. Pierde Danielito Ruiz. Ahí. Contra el... Jugador de Colombia. Cuidado. Cuidado. Empiezan a tocar ahí. Sosa. Quien recupera. Ruggeri Blanco se viene. Ruggeri que disparajera. La dispara. Ruggeri. Salimos por acá con Montero. Tienes ahí en la publicidad de Adidas ahora. Tal también marca la diferencia. Vamos por acá de frente. Abriendo sombras también. Bastante full. Por acá. Danielito. Toque de pie a pie a pie y pasa. A ver quién me acompaña. Daniel. Que alcanzó a pasar. Que da el balón ahí. Disparalo. Macalister. Güey. Y no nos alcanza ahí. A llegar el jugador. No alcanza con la velocidad. Macalister a empujarla. Se viene Palacio. A ver quién le mete ahí. Larry Vázquez. No lo dejes pasar. Centran. La bajan. Despeja. Vega. Si nos queda heraso. No podemos. Tancima Nacional. Llega Harland. Que amable. Y la perdió. La perdió Harland. Vamos de contra con Macalister. Silva. Vamos de contra. Macalister. Cancelar. Disparo. La abrió. Qué buena Macalister para Sosa. Pegale. Sosa. Lo devoramos. Despeja Nacional. Descentramos acá con Sosa. Que fue rápido. Hacer este centro. Para Larry. Queda el balón. Larry. Afuera. Afuera. La tiró. Larry de primera. Dice Diego Latorre. Comentarios acertados también. De los nuevos narradores. Mariano Clos. Y Diego. Fernando Latorre. Vamos Macalister abriendo para Danía. Que ya está un poco cansado. Pero ahora sigue pisando. Ahí está Macalister. Que le alcanzó a meter para Diego Arazo. A ver Diego. Diego que lo pida. Ah bueno. Ah bueno. Le tocaron ahí el pie. Parecía penal. Pero el juez dijo. Siga, siga. Dos minutos de adición. Se viene Nacional. Condor Lampo. Que dispara y salimos. Todavía continúa el partido. Se continuaba. Y lo terminó el juez. Bueno bros. Este es el P6 Colombia. Recuerden que las redes. Del equipo de Colombia. De editores. Se los dejo en la descripción. Para que apoyen mucho estos. Proyectos. Estos pases de cada temporada. Acá jugamos con los millonarios. Ya veremos en una próxima ocasión. Y. Así terminamos entonces el recorrido en este patch. Les mando un saludo para todos. Nos veremos. En el próximo video cracks.